Shalom Alekhim, Braho, Jaberim, Bejaberot, Chawab Tov, les habla Morey Nandazuta y este es un momento muy especial donde Habbalak Saldafon, el mensajero divino, custodio de la música y de las artes, nos regala este instante. Baruch Arsena, Shem Baruch. Baruch Arsena 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.